De la sierra Llevan los pastores Que una delicia verlos deban Con su nápito y bandera Y adorar a niña que ha nacido ya Y todo le llevan al niño Y todo le llevan al niño Ay, yo no tengo nada que darle Ya llegó la Navidad Ya está aquí la noche buena Y la gente en el portal Que solo quiere cantar y bailar Ya llegó la Navidad Ya está aquí la noche buena Y la gente en el portal Que solo quiere cantar y bailar La estrella del oriente Nos indica el camino Y así fue como llegué a Valé Para adorar al niño El camino fue largo Entre mares y montañas Para ver al niño Dios Niño Manuel Al niño de su entrega Ya llegó la Navidad Ya está aquí la noche buena Y la gente en el portal Que solo quiere cantar y bailar Ya está aquí la noche buena Ya llegó la Navidad Ya está aquí la noche buena Ya está aquí la noche buena Y la gente en el portal Que solo quiere cantar y bailar Ay, los tres reyes magos Los formaron de regalos Oro, incienso y mirra Les trajeron De países lejanos Los pastores traen queso La pastora dulce y petina Yo les traigo la ilusión De esta canción Y mi alma lo suspiro Ya está aquí la noche buena Y la gente en el portal Que solo quiere cantar y bailar Ya llegó la Navidad Ya está aquí la noche buena Y la gente en el portal Que solo quiere cantar y bailar Cuando llegó este mundo El que sería el Mesías Se formó una huelga en el portal De tres o cuatro días Que se encantaban por Adela Que la gitanas bailaban Y la virgen se pegó una pata Y San José se revelaba Ya llegó la Navidad Ya está aquí la noche buena Y la gente en el portal Que solo quiere cantar y bailar Ya llegó la Navidad Ya está aquí la noche buena Y la gente en el portal Que solo quiere cantar y bailar Heredia Que vengo con mi levantera La bola, era, bola, era, bola, era La bola, era, bola, era, bola, era Vengo Vengo a llenar de esa alita y la alhambra entera Vengo noche buena como la chumera Dulce por dentro, picante por fuera Al baicín, saca un monte, te camelan Tu mamá la rochina La faraona, la cabrera, la pillina La canastera, la marota, la gallina Mario, Maya, Manolete, Miguelone, Morente Marina Va por ti y por toda tu gente Feliz Navidad, Feliz Navidad Los peros años y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Los peros años y felicidad Y la gente en el portal Que solo quiere cantar y bailar Mamá Ya llegó la Navidad Y hasta aquí la noche buena Y la gente en el portal Que solo quiere cantar y bailar Mamá Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Y los hitanos lo cantan Llegó la Navidad La hitana lo bailan Y no paran de gozar Y la hitana lo bailan Y los hitanos lo cantan Ya llegó la Navidad ¡Vamos! Gracias por ver el video.